Bienvenidos con un nuevo video para el canal. En esta ocasión hemos llegado al fin de la serie de estas criaturas espaciales de la colección Yellow Screaming Sunkers. Aquí trata de, esta figura trata de representar a una mujer astronauta cuyo nombre, bueno en esta ocasión no se encuentra en la base de la espalda, se encuentra en los pies, su nombre es Miss Margot, la señorita Margot, bueno esta mujer astronauta es la figura con mayor altura, la más grande de las ocho que existen, bueno a mi me faltan dos, solamente tengo seis, ya cuando consiga las otras dos estaré hablando acerca de ellas. Y pues aquí se representa a esta mujer astronauta de cabello corto con su traje espacial y su casco y porta su casco. Y bueno igual pues tiene, si se le representan sus cinco dedos en cada mano y también cuenta con unas bolsas en los muslos del pantalón y en la base del estómago. Y bien pues eso sería todo con respecto a estos organismos, a estas criaturas espaciales de la serie Screaming Yellow Sunkers, como les he mencionado me faltan dos, cuando los consiga estaremos haciendo la revisión de los dos que nos faltan, que sería, uno de ellos es un tipo caracol y otro es un tipo langosta. Bueno, estaremos pendientes para cuando logremos encontrar estas figuras. Si les están gustando estos videos les pido de favor que se suscriban, le den like y compartan. Muchas gracias, hasta la próxima.